Esta noche, 28 de junio, salió a mi catorce, mi hija, una solamente, y le quiero probar su voluntad de, ¿cómo se llama ese programa de televisión? Dice que pre-comento, no, otro de bonito, que cometo, Bizarre Food, Bizarre Food, este es un programa Bizarre Food, donde María va a comer una Lurian, arregla las frutas, que yo proba. Es un programa Bizarre Food, ¿por qué es un programa Bizarre Food? Porque es eso. Sí, 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 sí. Comela un poquito primero. Oh, Dios mío. Oh. Buena, guay. Mira, vete más lejos, así que me pones el río. Mira. Me gusta la boca. Huele a tuve. No, 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 no. Olé, olé rico, ¿eh? Hasta que. Mami, ¿qué es eso? ¿Por qué huele a... de goza, huele a... de goza? El pizza food. Es de María, una prueba, una pizza. El olor al mercado no se siente. Muérdelo, nena. No sabe nada todavía. No sabe nada todavía. No sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. Mariah se siente bueno aquí. No, три местuras. No puedo porque tampoco care no tai. No, porque producción es consciente. Es que harán idea. Le sc elo le niebe con aplicación. No, eso va a hacer como bien. No, no. No sabe nada. It taste bad. Navy ref ello. I am muy good. Que abrim Smetur la Pementa toda. mines. Me pregunto algo. Hey, sed try, sé, nine sauce. María se convierte en un vampiro con sus ojos, ahora. Saborear, son dulces. ¿Cuáles son más grandes? Bigger bite. Perfecto, María. Si María logra, toma ese dulce chiquito. María pasó malo, malo anciano. Bueno, sí es dulce, pero... Está mal. Tiene un sabor. Sabe a como huele. Sabe a cebolla. Olé feo, pero... ¿Y sabe feo? No, no, sabe feo rico. ¿Por qué tú te comes? No me puedes decir a mí que no. No, María. El que come soy yo, no es María. No me gusta esta cosa amarilla. No me gusta nada en realidad. Estoy muriendo de aquí. Cierra los ojos y te lo comes con los dientes de palo, María. Sí, no está mal, ¿verdad? Oye, yo estoy ronzo. María, prueba como... Es rico. Manda más este video a tu familia en Venezuela para ver que todos como una durian. Esa es una durián, la red de la fruta de Asia, de Malasia. La red de la fruta más jodiosa que el mundo. Olé jodiendo pero sabroso. María, es rica. Sí, es rica. ¿Quieres probar? No, yo te he preguntado a María, no a ti. Sí, métalo. Me faltan los olos. Ajá. María, es que sabe maluco. Pruebalo, no estás maluco, María. Comela y después la semilla botarla. Ese, María lo crees. María, no vas a dormir en mi casa hoy. No soy yo, María. No estás maluco. No estás maluco. Honestamente, sinceramente. El sabor no es malo como la gente pensaba. Bueno. Es la primera vez. Es mejor de lo que yo pensaba. Pero no sé. No, no es el... Ahora te vas a limpiar los dientes diez veces. Sí, sí. La prueba uno y sabe que dura no tan mamá como la gente pensaba. Dios mío. No, no sabe tan maluca. No es de esto. Sí es maluca. María. Porque tiene un sabor así como... No, ya está bien. ¿Y eso? No. Te la dejo toda. Yo quiero dejar que tú déjala semilla. Déjala quita todo, ¿vale? Deja semilla. Para que... Desemostra que tú tomes todo el día, la dejas semilla. Hoy crecí, me convertí en mujer. Sí. Bueno, así... Así es. No tan mal. La gente dice que es mal, mal, mal. Entonces es como... Tienes sexo la primera vez. Oh, ok. Ok, no. Es mal. Ok, si tenes sexo la primera vez es así, entonces yo no voy a comer. Es tan buen ejemplo. Que de reca o de Nancy huelen más gay. Y yo lo comeré a mi hermano y es bueno. ¡Yay! ¡Yay! Me imagino que tomar tiempo para que sea bueno porque... Toma nada todavía. Toma nada todavía. ¿Por qué estás diciendo, ey? La dija... María deja... No deja... Deja semilla, no completo. ¿Por qué tú tenías que decir sexo por primera vez? No, mamá. Es decir nosotros... Gente ciberazada. No sé, hay que aprender porque sabe que... El sexo la primera vez es dolorido, ¿verdad? From durian eating to sex ed. Mira, la dija semilla. La durian... Ah, María logré. ¡Yuhuu! No morí. María logré comer una durian. La dija una semilla chiquita. Bueno, todavía. Pero es que por esta noche es muy segura. Ábrele que no pegue el... María logré. María logré. Y después tú la vas a... La deja 21 La deja 21 La deja 21 La deja 21 Gracias por ver el video.